Buenas chicos que tal Bueno Pues quería informar Porque estos días No he subido video vale El caso es que estoy pasando por un mal momento Vale Muchos de vosotros De los que os informo por Instagram Ya me tengo que ir ahí De los que os informo por Instagram Ya lo sabéis vale Ya sabéis por lo que estoy pasando Otros no Pero desde luego Yo quería informaros vale No informaros como tal No he decidido lo que ha pasado ni nada Desde luego Tengo que separar la vida personal De la vida De Youtube y demás Vale chicos Entonces Simplemente Ha pasado algo muy grave Entonces Quería decir simplemente Que no me veo ni en la fuerza Ni en la capacidad De subir un video Vale chicos Espero que lo comprendáis Si es que no me lo hago fácil Espero que lo comprendáis Si es capaz de entenderlo chicos Ya he anunciado un poco por Instagram Lo que me está pasando Vale Y subido esto a TikTok Vale Y Algunos ya sabéis lo que me está pasando Otros no Al que lo sepa Bien Al que no También Vale Simplemente chicos Vení a A dar una información Que no sé si va a ser Todo exacta Vale Pero voy a intentarlo Quiero dar Un cambio Radical En mi vida Vale Vale Es duro esto Chicos No está costando mucho Continuar con El tema Influencer Tal Sabéis No está costando mucho Entonces Aquí Desde aquí Os informo Que seguramente Continúe Con Instagram Me abra una cuenta O alguna que tenga por ahí O algo Esta por ejemplo Y empiece Una vida nueva De cero Los cambios Que empiezan De cero Nunca empiezan mal Chicos Vale Yo como bien sabéis Antes me dedicaba Al tema de Bueno y me dedico Porque no me voy a dejar de lado Casi Pero me dedicaba Al tema de Influencer Subiví Y eso y demás Pero es que no tengo fuerzas Chicos No tengo fuerzas Vale Entonces bueno Os puedo asegurar Que Bueno Tengo un patino De eléctrico Ya atrás No digo Casi nada más Voy a hacer Cosillas con él Prepararle Y tal Os voy a enseñar Un poco Como Ponerle a punto No digo más Chicos No tengo fuerzas Para seguir con esto No tengo fuerzas A lo mejor No lo tengo Me da subidón Y puedo continuar Pero ahora mismo Chicos No tengo fuerzas Vale Como os he dicho Ha pasado algo grave No quiero decirlo Porque Quiero sopar De la vida Personal De la vida Profesional Entonces No tengo fuerzas Para continuar A ver cosas Con el patinete Eléctrico Vale Os he ido informando Y bueno Os he informo Desde ya Chicos Por favor Respetad mi opinión Que quiero dedicarme A la vida profesional Del patinete Eléctrico O de la moto Vale Chicos Así que Perdonadme Pero es mi decisión Hay que respetarla Bueno Pues Lo siento Pero dejo el mundo De YouTube Para dedicarme Como mucho Instagram No puedo más Chicos No puedo más Y Poco más que decir Eso Lo subiré A TikTok A YouTube No voy a decir En ningún momento Que ha pasado Ha sido algo Extremadamente grave Pero nunca Puedo decir Que ha pasado Para separar De la vida personal De la vida profesional Como he repetido Varias veces Y nunca 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 Voy a decir Que ha pasado Eléctrico Eh Hasta luego Solo puedo Despedirme Hasta luego Y gracias Chicos Gracias 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 Gracias